¡Hola Endorsetas! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la Endorsong. Hoy estamos con un video tutorial que de seguro a varios de ustedes les va a encantar. Para comenzar les enseñaré a cómo desbloquear el Predalien del juego Alien vs Depredador Evolution, que es algo que varios de ustedes me han estado pidiendo. Si no saben de qué va el juego, pues en la descripción y en las tarjetas les dejaré el enlace para que vayan a chequeárselo. O si van a la página web verán que también lo van a encontrar. De todas maneras, hoy no solo veremos eso, ya que de paso les enseñaré a cómo tener dinero infinito o ilimitado en algunos juegos para móviles. Para aquellos que no hayan entendido la referencia, pues hoy les enseñaré a... ¡Jaquera! Juegos móviles. En fin, antes de comenzar les agradecería que se suscribieran y activaran la campanita para que no se pierdan ningún video nuevo del canal. Además les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales tanto como en Facebook, Twitter e Instagram. Y como siempre no se olviden que los links del juego los encontrarán aquí abajo en la descripción. Ahora sí sin más, comencemos. Y ahí está nuestro buen Predalien. Para aquellos que vieron el video anterior de Alien vs Depredador Evolution se acordarán que por estas rejillas apareció no este Predalien, sino un Pretoriano. Pero ahorita estamos con este de aquí. El famosísimo Predalien. Y bueno chicos, como ya les dije aquí les voy a dejar el enlace de este juegazo. Y para poder pasar inmediatamente, les voy diciendo ya desde ahorita que la aplicación que vamos a utilizar se llama LP. Bueno, en realidad su nombre original no es así, pero lo vamos a llamar así para evitar problemas con el buen YouTube. Así que lo primero que vamos a hacer es instalar la aplicación, que como ya saben se los dejaré en la descripción de este video. Perfecto, ok, momentito. Aquí nos acaba de dar un pequeño error, que dice Play Protect bloqueó la instalación. ¿Esto por qué es prácticamente? Porque nuestro buen Google lo detecta como si fuera un virus, como si fuera una aplicación maliciosa. Cosa que no es, no es así que tranquilos chicos, no se preocupen. Para poder solucionar este pequeño problemita, lo único que tenemos que hacer es darle en esta parte donde dice detalles, en esta palomita. Que les despliega esto otro que dice, incluso si oíste hablar de la aplicación o del programador de la aplicación, es peligroso instalar, pero bueno. Ya les digo chicos, es 100% seguro, alguno de ustedes si es que conoce esta aplicación, pensará o dirá o habrá escuchado por lo menos que esta aplicación tiene virus. Y no es así, no, para nada. Depende del lugar de donde se lo descarguen. Como ya saben, los links se los dejaré completamente limpios sin ningún tipo de virus y está muy bien esta aplicación. Así que chicos, vayan tranquilamente. Lo único que tienen que hacer es poner en esta parte que dice instalar de todos modos inseguro, entre paréntesis. No le vamos a hacer caso, pero sobre todo no le vamos a poner en aceptar. Porque una vez que le dimos en aceptar, nos va a dar problemas para instalar la aplicación que van más allá de este simple tutorial. Y que posiblemente, si es que les sucede, lo haré en otro tutorial. Porque de verdad, sería un poquito más complicado instalar esta aplicación. Así que chicos, por nada del mundo le den en aceptar. Aplastan esta parte que dice instalar de todos modos. Así que instalamos. Esperamos un ratito. Y como pueden ver, dice se instaló la aplicación. Perfecto. Le damos en abrir. Permitir que sí. Perfecto. Permitimos tranquilamente. Ok. Aquí nos está preguntando si queremos instalar la última versión de LP. Que es la versión 8.14. Ahora yo les dejaré la última versión. Así que no se preocupen. Pero en este caso, como pueden ver, me dice que me instale la versión nueva. Así que nosotros le vamos a dar en aceptar. Preparando la aplicación. Muy bien. Perfecto. Aquí nos dice. Por tu seguridad, tu teléfono no tiene permitido instalar aplicaciones desconocidas de fuente. Ah, bueno. No es ningún problema. Le damos tranquilamente aquí en permitir desde esta fuente. Y listo. Le damos en instalar. Esperamos un ratito. Y perfecto. Se instaló la aplicación. Perfecto. Le vamos a dar en abrir nuevamente. LP Installer. ¿Deseas desinstalar esta aplicación? O sea, la aplicación que teníamos antes. Pues aquí simplemente le damos en aceptar. Porque obviamente ya tendríamos dos aplicaciones. Y esa no nos serviría más. Desinstalamos esa. Y nuevamente le damos aquí los permisos. Permitir. Permitir. Y permitir. Cargando aplicaciones. Por favor, espere. Pues muy bien. Nosotros esperamos a que cargue todo lo que tiene que cargar. Y perfecto. Aquí nos dice. Google a menudo define el uquiparcher como virus. Ok. Esto es lo que yo les estaba diciendo. Y aquí nos garantizan que no. Que no pasa nada. Bla, 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 bla. Nosotros le vamos a dar en esta palomita. Que dice no mostrar más este diálogo. Porque ya lo sabemos. Ya se los he dicho. Y le damos en aceptar. Muy bien. Aquí nos da el play protect. Bueno. Aquí me acaba de saltar esto. Pero me acaba de saltar a mí. No hay ningún problema. Esto no pasa nada. Le vamos a dar para atrás. Y listo chicos. Como pueden ver. Aquí estamos con la aplicación. Con el menú principal de la aplicación. Ok chicos. Ahora sí. Presten atención a lo que les voy a decir. Esta aplicación sirve solo y únicamente con los juegos que no requieren internet para poder ser ejecutados. En pocas palabras los juegos offline. Y sobre todo que no estén en la Google Play. Ojo. Dos requisitos. Que sean juegos offline. Primero. Y segundo. Que no estén en la Google Play. Como por ejemplo el caso de Alien vs Depredador Evolution. Ahora. Hay personas que dicen que tranquilamente se puede usar esta aplicación para todas las aplicaciones. Y les van a decir un pequeño tutorial diciendo que si supuestamente está en verde. Pueden utilizar esta aplicación. Y si está en morado. Quiere decir que la probabilidad de utilizar esta aplicación en este juego. O 100% no va a funcionar. No. El único modo que va a funcionar es con los dos requisitos que les dije. Y yo de aquí me lavo las manos. Porque si ustedes quieren utilizar esto que les voy a enseñar. Para usarlo en el Free Fire por ejemplo. Y después los banean. Pues ya es cosa de ustedes. Yo ya les estoy diciendo que solo y únicamente funcionan con esos dos requisitos que les dije. Dicho esto. Les voy a enseñar cómo se hace. Nosotros vamos a utilizar Alien vs Depredador Evolution. Nuestra magia la vamos a utilizar con este jueguito. Que es uno de mis juegos preferidos obviamente. Ya lo he dicho en anteriores videos. Aplastamos en el juego que queremos utilizar la magia. Digamos así. Se nos despliega este pequeño menú. Ahora. Aplastamos en la tercera opción que dice Menú de parches. Ojo. Menú de parches. Aquí nos dice crear un archivo APK modificado. Perfecto. Entonces nosotros que vamos a hacer. Le vamos a aplastar aquí. Nos despliega estas opciones. Y la que vamos a elegir es la cuarta opción. APK recompilado para la emulación in app y LBL. Perfecto. Aquí ya tenemos. Nos acaba de desplegar este pequeño menú. Nosotros le vamos a aplastar en este que dice parche de soporte para emulación. Aplastamos aquí. Estas dos palomitas tienen que estar. Y le damos en recompilar aplicación. La última. No la señalan. Solo las dos primeras. Por favor espere. Nosotros esperamos. Perfecto. Nos acaba de abrir este pequeño menú. Que nos dice Alien vs Depredador Evolution. Hay una parte que dice parchando el patrón. La 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 la. Correcto. Correcto. Y los dos últimos. Rojo que nos dice ha fallado. No se preocupen. Está muy bien. Esto quiere decir que funcionó. De aquí le vamos a dar en ir al archivo. Perfecto. Nos abre este pequeño menú. Y nosotros lo que vamos a hacer es. Vamos a utilizar la opción número 2 que dice desinstalar e instalar. Aquí nos dice está seguro que desea eliminar. La 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 la. Perfecto. Le aceptamos. Aquí nos dice desea desinstalar esta aplicación. Pues le damos a aceptar. Porque obviamente vamos a tener dos aplicaciones. Una APK ya modificada. Y la otra que en vez ya no nos serviría. La que utilizamos. La que modificamos. Ahora nos dice deseas instalar esta aplicación. Le damos en instalar. Ahí está instalando. Perfecto. Se instaló la aplicación. Y una vez que dio esto. Le vamos a dar en abrir. Y nos abre el juego normalmente. Muy bien chicos. Como pueden ver. Aquí estamos en la parte inicial. De nuestro buen Alien vs Depredador Evolution. Por cierto. Antes que me olvide. Si por algún motivo. A mí no me lo pidió. Pero les puede pedir a ustedes. La autorización para instalar estos dos archivos. Este Proxy Server for Inup Purchase. Y este Proxy Server Full License Verification. Ustedes lo instalan. A mí ya me instaló normalmente. Como pueden ver aquí. Aquí están las aplicaciones. Y yo ya las tengo instalado. Me lo instaló automáticamente la aplicación. Pero repito. Si a ustedes no les instala. Y les pide la autorización de instalar esto. Ustedes lo instalan normalmente. Muy bien. Ahora vamos a ir a esta parte que dice. Selección de nivel. Y de inmediato. Vamos a la parte superior derecha. Aquí donde dice. Tienda. Esto porque lo hacemos. Pues obviamente para demostrarles. Cómo se hace. Esto lo estoy haciendo con este juego. Pero pueden hacerlo con cualquier juego. Que ya les dije cuáles son los requisitos. Y muy bien. Vamos a comprar estos 700.000 puntos. Xeno y puntos de honor. Que es la compra más alta. 700.000 y 700.000. Wow. Es bastantísimo. Vamos a comprarnos. Que tenemos el 75% de descuento. Le ponemos aquí en comprar. Aquí nos dice. Compras en app. Y aquí es donde viene la magia. Que nos pregunta. ¿Desea obtener este elemento gratuitamente? Pues obviamente le vamos a dar en aceptar. Y has comprado correctamente 700.000 puntos Xeno. Y 700.000 puntos de honor para el depredador. Como pueden ver aquí en la parte superior de lo que teníamos. Ahora tenemos 700.000. Vamos de inmediato a comprar ahora el Predalien. Que esta es una compra un poquito más difícil. Como pueden ver aquí nos dice. Compre el paquete. Nosotros vamos a comprar. Aplastamos aquí. Y como no salió antes. Le damos en aceptar. Nos dice. Inicializando la transacción. Nosotros esperamos. Tres días después. Perfecto. Ahora nos dice. La compra está demorando demasiado. Aceptar. No se preocupen chicos. Es normal que salga eso. Vamos acá. Cabeza de Predalien. Ahí está la cabeza del Predalien. Y vamos a la cola. Ahí está. Tenemos la cola del Predalien. ¿Dónde está? Ahí sí. Ya tenemos toda la bonificación completa. Y así es como se obtiene el Predalien. Y así es como pueden ustedes tener dinero ilimitado en algunos juegos. Y bueno Endorzetas. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho. Y si es así. No se olviden de dar un buen like este video. Compartirlo con sus amigos. Y suscribiéndose al canal si todavía no lo han hecho. Cuídense. Y nos vemos a la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.